Ayyan, cuna del ajedrez. Muy bien, 20 y 27, le cuento a los oyentes, estamos hasta las 21 aquí enfrente al tablero, que todo comenzó en la mesa de un buffet del Club de la Zona, el Club Social y Deportivo Juventud Unida. Allí los doctores Ángel María Materazzi y Miguel Ángel Bertelo idearon los primeros bosquejos para la creación de un club de ajedrez. El 30 de agosto de 1975 se organizó el primer torneo de ajedrez de los polvorines. Se jugó en el Club Juventud Unida y participaron 26 jugadores. El éxito los animó a soñar y volar más altos y pocas semanas después, el 30 de agosto, en el mismo buffet y con la presencia de 13 socios fue fundado el Círculo de Ajedrez de los Polvorines. Materazzi presidente, Bertelo vice, José Vázquez secretario y el contador Carlos Batagni, el tesorero. En octubre del 75 se jugó el segundo abierto de los polvorines. Ahora fueron 36 jugadores. Y en abril de 1976, la comisión directiva con la Ciudad de la Comunidad consiguió alquilar un local en las calles Talcahuán y Urriba Davia para que el club tuviera su sede propia. Así deciden llamarlo Círculo de Ajedrez Miguel Neidorf. En el mes de julio del 76 se organizó el primer gran abierto de los polvorines con 64 jugadores. Se jugó en el Salón Lira frente a la estación Los Polvorines y el ganador fue un tal Claudio Amado. A partir de octubre del 76 y tras una cena con 340 comensales, se recaudaron fondos y se decidió comprar una sede propia, un lote en la calle Moscón y casi esquina Suiza. En 1977 se organizó el segundo gran abierto de los polvorines en el que Miguel Neidorf contribuyó a la donación de los premios y convocó a 108 jugadores. ¿Quién lo ganó? El maestro Juan Carlos Hasse. El 1 de mayo del 78, cuando se inauguró la sala propia del club Miguel Neidorf en los polvorines, hace ya 43 años. En total se organizaron allí ocho grandes torneos. Por sus salones pasaron figuras de relevancia mundial, el ex campeón mundial Vasily Smilov, el ruso Mark Taimanov, Walter Brown y Yaza Iraguan de Estados Unidos, Zeron Franco de Paraguay, Neidorf, Pano, Quinteros, Jaime Emma, Schweber, García Palermos y muchos más del orden local. Así que bueno, ahora es un gusto charlar con un amigo, con el árbitro internacional Mario Sidi. Gran parte de su vida, más de 40 años, se lo ha dedicado al círculo Miguel Neidorf. Así que, ¿cómo estás Mario? Un gusto saludarte de aquí, frente al tablero. Te saluda Carlos Szilardo. Me acompaña Andrés Prestileo. Bueno, un placer, Carlitos. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, no me equivoqué con la historia, está más o menos bien resumida. No, no, está perfecto. Yo, por supuesto, la primera parte, yo entré seis meses después de fundado el círculo, más o menos para el primero de mayo del 76. Mirá. Por ahí entré al círculo. Pero sí, desde luego que conocí a todos los fundadores y todos los que fueron los artífices de la primera etapa, ¿no? Claro. Vos pasaste por varios cargos, bueno, empezaste como colaborador, fuiste secretario, tesorero, presidente en varios años, y actualmente creo que estás como vice, ¿no? Sí, sí, en este momento estoy como vicepresidente. ¿Y cómo fue el cambio ese de los polvorines al círculo Miguel Laidos? ¿Por qué se hizo ese cambio? ¿Quién lo autorizó? Y fue en una charla, mientras jugaba en una partida amistosa, uno de los socios, Argentino González, le dijo a Materazzi, ¿por qué el círculo de los polvorines? ¿Por qué no le ponen nombre de alguno de los maestros? Por ejemplo, Miguel Laidos. ¿Por qué no Miguel Laidos? Y prendió enseguida la idea, Materazzi habló con el maestro, el maestro dio el aval, y así cuando se inauguró la sede que se alquiló, era un salón chiquito, entraban cuatro mesas nada más. Y Naidor fue uno de los que dio simultáneos. Y a partir de ahí se presentó varias veces, y parece mentira, pero el nombre de Naidor es todo. Uno decía Miguel Naidor, y es como que recibías el espíritu de él, y se empezaban a hacer las cosas. Fíjate en qué poco tiempo se compró el terreno. Claro, claro. A fin del 76 ya se compró el terreno. Mirá, mirá qué bien. Fue una cosa muy loca, ¿no? Y poco después, o sea, el primero de mayo del 78, se inauguró la sede. Claro. No sé si por ahí estoy mal informado, o alguna vez lo leí, o alguna vez me comentaron. Cuando falleció Naidor, ¿hubo una donación de la biblioteca de Don Miguel al círculo? Y mirá, Naidor me llamó más o menos 10 días antes de irse a España. Sí. Su último viaje, ¿no? Porque él falleció. Sí. Y me dijo, yo sé que este va a ser mi último viaje y me gustaría que mi biblioteca le quede para mi club. Él le decía mi club. Venía una vez por año al círculo. Y cada primero de mayo festeca el cumpleaños, aunque el cumpleaños era el 15 de abril, él lo festeca en el círculo. Comíamos un asado, se apagaba la... Sí. Cortaban la torta y después la simultánea. Bueno, el tema es que... Y así fue en ese entonces. Había ido el presidente, que era Oscar Silvestre, y fue a la casa de él. Y bueno, y ahí le dijo, mira, te voy a dar la mitad de los libros, porque Leonardo Fabio, cuando a mi vuelta, me quiere hacer un documental. Así que, bueno. Y así fue que nos donó la mitad de los libros. Pero lo bueno es que cuando uno se puso a revisarlos, 52 libros estaban autografiados por los... dedicados por los autores. Una cosa de loco. Además vos veías libros que estaban gastados por el uso. Se ve que el maestro los usaba, los leía siempre. Claro. Una cosa increíble. Después la hija de Nairon, Liliana, cuando nos dio el libro, el audiolibro, nos dio algún par de libros más que ya tenía guardados. Claro. Mirá, qué importante. Qué importante. Y contanos un poco, viajemos en el tiempo, y venimos a nuestros días. ¿Qué aporte hace el círculo Miguel Neidorf a la comunidad allí, en Los Polvorines? Bueno, básicamente el ajedrez, ¿no? Las clases que se dan en el círculo son todas gratuitas. Y ahora estamos... Claro, antes hacíamos grandes torneos, pero desde hace unos cuantos años a esta parte nos dedicamos más al ajedrez educativo. Claro. Estamos llegando a todas las escuelas del partido. Ahí tenemos un apoyo importante de la municipalidad en cuanto a que nos acompaña para poder dar esas clases, ¿no? Sí, 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 mirá. Pero, bueno, todo lo que es ajedrez es gratuito en este momento en Malvinas. Y aparte, como el círculo fue creciendo, de aquella sede de 8x8, ahora son 400 metros, entonces tenemos un salón importante y otros lugares, y entonces lo podemos prestar para instituciones que por ahí necesitan hacer reuniones, o, por ejemplo, para la escuela de adultos que usan el... Varias escuelas de adultos usan el centro del computador. Nuestro va a la sala de computación. O sea, de esa manera... Las clases de computación informática la hacen en el círculo. O sea, de esa manera subsiste un poco, tiene ingresos el círculo. No, vamos a decir, en las clases, gracias al proyecto de ajedrez, no tenemos problemas en la cobertura, porque ya están cubiertas dentro del proyecto. Sí. En cuanto al resto, bueno, el círculo se mantiene porque a partir del año 89, nosotros hemos decidido abrir el círculo y poner un kiosco. Claro. Y con eso se cubre todo. Se cubre. Cubrimos los gastos básicos y se mantiene. Claro, cuando la época es buena y se ha podido alquilar el salón para algún evento, bueno, ahí seguimos creciendo. Claro. Lo aportamos en ladrillos, en materiales, y el círculo sigue creciendo. ¿Y hoy tienen un valor la cuota del círculo? Bueno, la cuota es de 60 pesos, pero son pocos los socios. Realmente no se le pide a nadie que sea socio para venir al círculo. Claro. Pero en algún momento tuvieron muchos socios. Y en el 79, 80 superamos los mil socios. Mirá. Era una época donde sí era importante tener una cuota, cobrar una cuota para mantener el club. Claro, claro. Bueno, viste. Después, cuando el círculo fue creciendo, ya el aprovechar la sede fue muy práctico para nosotros porque nos permitió cubrir las actividades y comenzamos ahí crecer. Yo supongo que temas económicos, temas de seguridad, el fin de la bohemia, atentaron contra un poco la actividad de los círculos de ajedrez, que era una actividad nocturna. Mario, para terminar, obviamente que los que son del ambiente conocen dónde está el círculo, pero mucha gente a lo mejor se entera hoy que está un círculo Miguel Naidorf y quiere conocerlo. ¿Dónde se ubica el círculo Miguel Naidorf? Bueno, está en Polorines, en Moscón y 2488, esquina Suiza, justo donde vos comentaste. Y estamos a tres cuadras de la estación Polorines y también se puede llegar por colectivo. Estamos a una cuadra de la parada de colectivos. Ajá, ¿hay algún colectivo esos que pasan por todos los barrios que se conocen, que van...? Claro, desde todo Malvinas y aparte desde San Miguel, por ejemplo, hay colectivos directos. Desde la ruta 197... ¿Sabés alguna línea de colectivo? Y 440, 501, 371... Bueno, bueno, me parece muy bien, así que quiera ver un poco y conocer un poco la historia del círculo. Ahora estamos con la pandemia, pero en algún momento nos vamos a poder abrazar, seguramente. Bueno, y antes de despedirme, quiero felicitar a Iago, al profesor, porque genial lo del caballo bomba. Yo recuerdo que en las clases en Jardín, la pieza que mejor le gusta jugar a los chicos es el caballo. Los chicos de Jardín, así que se presta perfectamente. Me parece muy bien. Mario Siria, el papá de Alejandro, Melina y Agustín, ha pasado aquí por frente al tablero. Mario, te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias Carlitos, gracias a todos ustedes y felicitaciones por el programa. Y felicidades... Que es tan bueno y agradable. Bueno, y felicidades para ustedes por el 43 aniversario del círculo. Muchas gracias. Chao Mario, un abrazo grande. Un abrazo. El ajedrez te ayuda a pensar. Aprendiendo más de un juego milenario de una forma amena y entretenida. Frente al tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Porteña 89.7.